¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 5. Bueno gente, bienvenidos al episodio 2 de la serie de Resident Evil 5. Como ya sabéis, estamos trayendo la aventura original sin ningún tipo de mod ni nada por el estilo. Y en esta ocasión vamos a cruzar lo que son las minas del juego. Y aparte luego nos haremos también los pantanos, que sería la siguiente zona básicamente. Quiero comentaros una cosilla antes de nada gente, y es que no sé por qué cuando transmití el directo de este capítulo que vais a ver, o sea esto está sacado de un mismo directo, hay veces que daba pequeños fallos. Yo no me enteré porque el chat no me avisó en ese momento, y no me enteré de que estaba dando algunos fallitos. Son fallos puntuales que a lo mejor en total a lo largo del vídeo hay como 3-4 fallos digamos gordos, que en total entre todos llegan a durar un par de minutos o algo así. Digamos que en una zona hay unos 30 segundos a lo mejor de fallitos o incluso menos. Pero sí que corta un pelín, un pelín lo que es el avance. A lo mejor estoy andando, da un pequeño fallo y ya estoy avanzando unos 10 metros o algo así. O me monto en una ametralladora de estas que hay fijas para disparar, y cuando estoy yendo a por ella, da un pequeño fallo y ya se me ve montado. Cosas así, pero son fallos muy pequeñitos en relación a lo que dura el vídeo. Ya estáis viendo que es un capítulo de un par de horitas, pues ya digo que un par de minutos sí que habrá de fallos o algo así. Ya digo que no me enteré de esto si no lo hubiese solucionado en el momento, porque el chat no me avisó y yo no estaba viendo los fallos. No imaginé que fallaba, de hecho ya digo que yo creo que ni el chat se dio cuenta de ello. Aún así me gusta avisaros para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis, que no van a ser muchos, pero algún fallito hay por ahí de... Me imagino que sería de conexión o algo. Es para que lo tengáis en cuenta, gente. Pero bueno, lo importante es que avanzamos bastante más en la historia. Y nada, os dejo abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, people. Resident Evil 5, episodio 2. Completamos las minas y los pantanos. Espero que os guste. Yo creo que estoy a punto, eh. A ver. No. ¿Cómo era para comprar? A ver. Mira, la escopetica. La voy a pillar. La voy a pillar porque la vamos a necesitar. A ver. Chris. Póntela ahí. Y esto lo voy a retirar. Prefiero llevar la escopeta y la pistola. La granada esta, ponla ahí por si acaso. Y yo creo que así, de lujo, nos podemos ir. Espérate, me voy a llevar estos cartuchos. Uy, voy petado, eh. Vale, esto, retíralo. De momento lo dejamos ahí. Ya habrá tiempo de combinaciones y movidas. Y esto se lo voy a poner a Chris. Porque Sheba creo que no usa granadas. Así que las llevo con Chris por si acaso. Así. Perfecto. Nos podemos ir. Nos podemos ir. Nos podemos ir. A ver qué tal. Vale, pues aquí lo dejamos. Hay que ir a lo de las minas, es verdad. Sheba, cuidado que te meto un tiraco. Vamos a ver. Por aquí tenemos una plantica. Un documento. Plagas tipo 2. No sé qué, no sé cuántas. Tal y cual pas cual. Vale, que sigue muy bien. A ver. Vamos a pillar. ¿Quién va mejor de municiones? Vamos a dárselo a Sheba. Pilla eso, Sheba. ¿Qué es por aquí o por el otro lado? A ver. ¿En esta que había? Ah, en esta no se puede, vale. Pues nada, vámonos. A ver. Ah, esto es lo de los trenes. Buah, esto es un poquito coñazo, la verdad. Cuidado, que hay explosivo aquí, eh. A tomar por culo el perro. Ah, no lo he matado. Ahora sí. Me deja algo. Alba, que buitre, chaval. What? Vale. Cuidado. Tío. ¿Qué cojones? ¿Qué más te preciere? Mierda. Pero, tío. Se me acumula el trabajo. Anda aquí, anda aquí. ¿Muerto? Muertísimo. Una bala me ha quedado. Me parto. Pero bien, eh. Eh, cuidado. Que me como esto. ¿Quién viene? ¿Viene alguien? What? Ah. Vale. Todo muy correcto. Qué ilusión. Qué ilusión. Vamos, vamos. Cheva, ven. ¿Dónde está el perrete? Perrete por ahí. A ver. Y hay cabrones tirando flechas. Me hace una gracia. Matatui. Están ahí arriba los matatui. A ver. ¿Queda perrete? Tío. Qué duro. Recarga, corre. ¡Mátalo! Qué duro. Increíble. Vale. A ver. Vamos para aquí un segundo. A ver qué había por aquí. Es que no me acuerdo bien. Bueno. ¿Qué es esto? Ah, un escarabajo. Una joya de estas. Bueno, bueno, bueno. A ver. Dispara, Seba. Dispara. Ahí. A muerte. ¿Qué me das? Que no tengo munición. Casi, tío. Cómo vuela la munición. Es increíble. A ver, Chris. Hay que escalar aquí. Creo. Si no mal me equivoco. Y no mal recuerdo. Y aquí hay un matatui. Mírale. Corre, pilla esto. Seba. You grab it. Vale. ¿Puedo saltar allí? Sí. Esta es para mí. Y aquí él no me ha dejado nada. Dinero. Oh. 400 de pasta. Salta para aquí. Y a este tren no puedo, ¿no? Ahí no se puede hacer nada. Vamos para acá entonces. A ver. Ay. Cuidado. Cuidado que hay bombaca. Ahí. Vamos por aquí. Vamos a ir a las minacas. ¡Ey! ¡Hala, qué hostia! No me acordaba de eso, ¿eh? Thanks for the help. Dame dinerito. No hay nada más. No hay nada más. Pues nada, nos vamos para adentro. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Aquí hay que darle, ¿no? Ah, no. Ahí, ahí, descender. Con la chevita. A lo marsita. Vale, estamos aquí en las cuevas estas. ¿What? He visto algo volando. ¿Qué era? ¿Un murciégalo? Yo creo que sí. A ver. Pilla tú eso. Esto ya lo cojo yo. Stay close to me. ¡Qué lástima que no haya mapa, tío! A ver. Tenemos izquierda y derecha. Aquí solo hay una planta, por lo que veo. ¡Oh! ¡Me han dado un logro! ¿Confías en mí? Establece cierto nivel de confianza con tu compañero. Ahí está, combinado. ¡Vámonos! ¡Vamos, Sheva! Lleva la linterna, sí. No me lo esperaba ese logro, ¿eh? Ha sido inesperado totalmente. ¡Cuidado! ¡Aparta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Tiene bicho! ¡Cuidado! No le veo, tío. Es que no le veo. ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Pero qué coño! ¿Cómo es tan duro, tío? Pilla tú eso, yo pillo esto. Vamos a ver. ¡Cuidado! ¡Mata tú! ¡La cantó la boca! ¿Muerto? No, pero ahora sí. ¿Qué me das? ¿Me das algo? ¿Qué va? ¡Mata Kuley! ¡Mata Kuley! ¡Oh, mantó la boca! Ese buen gancho. Dame esta munición. ¡No! La he liado. ¡Como suelto esta puta mierda! Quiero soltar esto. No puedo. ¡Ay, coño! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Que viene Matatui! ¡Bisotón! ¡Está vivo! ¡Qué locuta! ¡Mierda! ¡Vale, vale! ¡Cuidado! ¡Tío! ¿Qué me pasa en la puntería este año? ¡Anda! ¡Se murió! ¡Menos mal! ¡Dame! ¡Municiones! ¡Dame cosas! ¡Y ya estaría! ¡Y más municiones! Me pones recarga. A ver, Sheva. No veo nada, ¿eh? No veo nada. ¡Dale el Plasti! Estamos aquí. Mira lo que hay ahí. Parece que no, pero ahí está. Y aquí arriba no hay nada. No, no. Dame el buen Rubí. ¡Cuidado con los Matatui! ¡Nice work! ¡Espera! ¡Hala! ¡Hala, uno menos! Y así por lo menos aprovechamos las granadas. ¡Toma! ¡Ah! ¡Hala, muerto! Por listo. Por pasarte de listo. No veo nada. Vale. ¿Por dónde? Matacule. ¿Por dónde? No veo, no veo. ¡Se va! ¡Shake it! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha atacado? Hay una culebra por aquí. A ver, Matacui. ¡Hostia! ¡Qué tiro le he dado, chaval! ¡Vale ahí! ¡Toma! Ahí está muerto. Vale, 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 vale. Recarga, anda. Tiene que haber una culebrita por aquí, pero vete tú a saber dónde. Creo que es lo que me ha atacado. Una culebra, si no mal recuerdo. Que había por aquí un culebrillo. Había un culebro. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No te atreves! A un sotón y a tomar por culo. Míllate eso, Sheva, y esta es para mí. Y dinerito, vale. Tenemos por ahí... A ver, voy a volver un segundo. ¿Dónde se habrá ido la... Eh, pero coge eso. Y eso también. ¿Dónde se habrá ido la culebrica? Esto para mí. ¿Qué suena? ¿Qué coño suena? Me ha parecido que se estaba escuchando... Algo extraño, pero no, no, no sé. A ver... Nada... No sé dónde se habrá metido la serpiente, tío. Creo que me ha atacado una, ¿no? Porque lo que me ha hecho daño antes, ¿qué ha sido? Una serpiente, pero bueno. A ver, Matacuy. Vamos para aquí. ¿Por aquí qué hay? Por aquí hay otro pasillero, pero ya no sé si he estado o no he estado. Ah, pues no, no he estado. Vamos a ver. Tenemos cofrezaco con un diamante. A tomar por culo la culebra. Esta vez no me ha engañado, ¿eh? No me ha dejado nada. ¡Hala, qué buitre! Vamos, Sheba. Eh, ya no sé por dónde es. ¿Por aquí? No, por aquí no. Por aquí he venido. Es que esto es una mierda, tío. Y aquí. Gira eso tú, Sheba. Anda. Hazme el favor. Por si acaso viene alguien. Ah, bueno, es verdad que tenía que entrar yo y darle a la de dentro para que entre ella. Es verdad. Es verdad. Creo, ¿no? Sí, aquí. ¡Corre! Ahí va, ¿cómo era esto? Así, así. ¡Corre, Sheba, corre! ¡Corre, pasa! Deja a los ahí que les den por el culo. Y ahora va a venir aquí todo el ejército, ¿no? Supongo. Tiene toda la pinta, sí. ¡Hala! Vienen por todas partes. Pero... Toma gancho. ¡Hala, qué hostia! Menudo picardo me ha metido, ¿eh? Toma puñetazo. A ver, matacui. Dale. Dame cartuchos. Madre, todos los que vienen. ¡Espera, espera! Me he quedado sin... Me he quedado sin... Espera, dale. Ahí. De momento. Voy a usar un poco de escopeta. Vale. Recarga. ¡Mierda! Un poco ha faltado, ¿eh? ¡Dale! ¡Seba, dale tú ahora! ¡Mata tú! ¡Mierda! Tiene bichito. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Oye, pues el que está tirando explosivos me lo está poniendo. ¡Vamos, a huevo! ¡Dale, dale! ¡Placa! ¡Dale, tu seba! Ya la le doy yo. Ah, está muerto. Vale. ¡Cuidado con matacui! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! ¡Corre, corre! A ver, a ver. ¡Mierda! ¿Vale? ¡Hala! 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 ¡Muere! ¡Vale! ¡Dame munición! ¡Dame dinero! ¡Recarga! ¡Cuidado que hay uno por ahí tirando explotidos! ¡Mírale! ¡Le estoy viendo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que me voy a curar! ¡Ahí! Vale, ¿el del bicho sigue vivo o no? O sea, se lo han cargado. Bien. Vamos para aquí un segundo, que creo que aquí había cosas. Una granada, que bueno. Estos calaveros no... Sí, sí que se destruye, pero no tiene nada. ¡No tiene nada! ¡Panda de buitres! Vale, hay que subir por aquí. Vamos a ver. Vamos a romper esto. Dame un paquetico. Seba, coge tu otro. ¿Dónde está el que tira petardazos? He perdido el rastro. ¡Ah! ¡No! Como sabía que la iba a pillar. A tomar por culo. Para que vuelvas. ¡Cabrón! Vamos para acá a ver. Por ahí no hay nada. Sube. Vamos a pillar esto. ¡Ay! Se lo tenía que haber dado a Sheba. Pilla eso tú, anda. Mira este. Toma, hostia. Vamos a ver qué hay aquí. Pilla eso, Sheba. ¡Hala! ¿Quién ha sido? ¡Logro! ¡Juegos artificiales! Lanzo un cóctel, molotón, cartucho de la niña mitad o una granada de mano. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo nada. A ver. Vale. Píllalo, Sheba. Recargamos. ¿Me queda algún cabrón? Sí. Mira aquel. No veo la mirilla. ¡Toma! ¡Toma! Mentiro, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Apectacular! ¡Ay, que está vivo! Ya no. Estaba. ¿Qué me dejas? Montones de nada. Vamos para aquí. ¿Nadie por aquí? Sí. Sí que hay alguien, sí. ¿No le puedo meter un cate? ¡Hostia! ¡Hasta! Le dan toda la dinamita, chaval. Es que vaya puntería he tenido, ¿eh? Vaya tela. Vamos para allí, vamos para allí. Vamos para aquí, a ver. ¡Mata cule! ¡Hostias, hostias! ¡Fuck! Vale. ¿Dónde está el del explosivo? A ver, saca otro. Toma por culo. ¿Has visto qué rápido? Vale. Eh, pilla esto, Sheva. Yo pillo esto y pillo esto. Recarga. Y dinerito. Vale. No vamos mal. ¡Hala! Vámonos aquí. Hacia arriba. Es que estos niveles no te creas que me van mucho, ¿eh? Estos niveles me parecen un poquito coñacito. Ah, aquí creo que voy a coger ahora el... El francotiraditen. Me parece que sí. Sheva, pilla esto, anda. Pilla eso. Y yo pillo esto. ¿Cómo voy despacio? Bueno, regular, ¿eh? Eh... ¿Qué haces tú con cartuchos? ¡Dámelos! ¡Lleva cartuchos la tía! ¡Qué cojones! Eh... Te voy a dar esto. Así, de momento. Vámonos, vámonos. Se los doy más que nada para hacerme hueco. Porque hay que coger ahora el rifle. Vale, los vídeos los quitamos, hemos dicho. Vamos a ver. Esto trae... Que hay aquí... El rifle. Mío. Ahí está el rifle, vale. Tiene que haber cositas por aquí. A ver, a ver. Curete, apunta. ¿Cómo era para hacer zoom? Ahí, ahí. Fuck. Vale, buen tiro. Fuck. Pero, tío. ¡Ay, ay, 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 ay! Me había olvidado el tío de la metralladora. ¿Dónde está? Ahora, es mi oportunidad. Toma, cabecita loca. Mira este. Vale, recarga. A ver... ¿Quién sigue? Mira los que hay ahí. Están listos para el combate, eh. Déjalos, déjalos que vengan un poquito. Joder, tío. Qué precisión. Madre mía. Es impresionante. Oh, le he dado, pero vamos. De lleno, eh. Mira este. Toma, para que no me toquen los huevos. Ah, que hay otro aquí, en la metralladora. La madre que lo parió. ¿Qué pasa? ¿Aca ha entrado alguien? Mírale. Flipado. Vamos a cubrirnos otra vez. Apuntamos rápido. Ya no toca los cojones. ¿Estás bien? Gracias por la ayuda. Gracias, partner. ¿Qué? ¿Pero y este? ¿Las confianzas? Esa munición es para mí, Sheva. Gracias. A tomar por culo. ¿Hay alguien en el camión o no? A ver, recarga el Dragunov este. ¿Hay alguien por ahí? What? Ah, vale. Que el camión está ahí. Cállate, la metralladora. Espérate. Déjale que termine. Ahora. Es mi oportunidad. A la mierda. Vente para acá, Sheva. ¿Qué onda? Vamos, chaval. A ver. Por aquí. Algo por allí. No sé cuántas. No es la mierda, por lo menos. Lo único malo. Que de todos los cabrones que he cargado ha desaparecido. A ver. Sí, sí que puedo, sí. Pilla tú esa munición, Sheva. A ver. Pero con esto, ¿qué? Si no hay nadie ya, ¿no? Y de todas formas, tendrían que venir por aquí. Tendrían que venir de este lado. Nada, nada. Vámonos. Ahora va a subir por aquí. A ver si hubiese algo. Por aquí no hay nada. Mira, una planta. Píllala a tu Sheva. ¿Qué llevo encima? Madre mía. A ver, voy a recargar el rifle este. Y voy a recargar la escopeta también. Y aún así voy petado, ¿eh? Despacio. Eh, cofrezaco. Con un diamantaco. Bueno es. Sí, señor. Vamos para aquí. Y avancemos, pues. A ver, a ver. No hay nada. Mira, munición. Vale. ¡Ay, qué susto! Joder, no me lo esperaba. No me acordaba de este pavo. Coño. ¿Me vas a asustar a mí, desgraciado? A ver, vamos para aquí dentro. Voy a pillar esta munición. Y nos vamos para arriba. Ah, y aquí creo que salía el murciélago este, ¿no? Asqueroso. ¡Ey! Me he dejado algo. Espérate. A ver. ¿Dónde está? Joder, tío. A ver. Ahí, ahí. Diamantito. Bueno es. A ver, ¿qué hay por aquí? Montones de nada, como de costumbre. Vamos para acá. A ver. Mira, aquí hay balas. Dámelas. ¿Por qué no? Nada más, ¿no? Que yo vea, que me interese. Bajemos, pues. Y bajemos, pues. Sí, vale. Aquí nos va a salir ahora el bicho este. Voy a sacar un momento el rifle. A ver quién anda por ahí. Hay gente muy maja, como estáis viendo. ¿Qué lleva en la mano? Dinamita. Toma. Para que no lleves tanto. Anda. Aquí hay otra joyita de estas. Vale. Están tirando dinamita a muerte los cabrones. Espérate. Mírale, mírale. Hijo de puta, ¿eh? A la mierda. Explotaísimo. Voy a subir por aquí a Sheba. Vamos, vamos. Corre, Sheba. Ahí. Pilla, pilla lo que he tirado ahí. Sí va a pillar. Sí va a pillar. Oh, fuck. Mierda. Ahí. Buah. Ala, ala. ¿Dónde vais, eh? Estoy aquí. Mírale el flipao. ¿Qué coño? Uy. A ver este. A tomar por culo. Madre, todos los que vienen, chaval. Espérate. A ver los Matatui. Coño, no te muevas tanto. Por joder. Vale. Dame y dame. Cuidado que viene otro Matatui. Matazo. Toma, muere. Cabrón. Sí, pues no sé cómo te voy a ayudar, Sheba. Está muerta, eh. Está muertísima. No llego ahí. No llego ni de vamos, ni de coña llego. Creo, eh. Creo que no, creo que no. Va a morir, va a morir. ¡Ay, Sheba! Se murió. Me cago en la hostia puta. Y ahora, ¿desde dónde hay que empezar esto? Vale, que sí quiero continuar, coño. Vale, pues voy a aprovechar y organizo. A ver, tesoritos. Vamos a vender el escarabajito este para ti. El diamantaco este para ti. El rubí para ti. El diamante para ti. Y este otro para ti. Hostia, 20.000, eh. A ver, vamos a mejorarle la potencia a la escopeta a un nivel. Vale, vamos a mejorarle la potencia al rifle a otro nivel. Vale, le voy a mejorar a Sheba la pistola, yo creo. Un nivel, ni que sea. Ahí. Y le mejoro a la ametralladora también. ¿Cuánto cuesta? 2.000. Venga, va. Mejorar. ¡Hala! Y ya está. Comprar nuevo. Ah, claro. Ahora me vende el rifle. Vale. De todas formas, Chris... Eh... Llevo muchas cosas. Vamos a darle esto a Sheba. Se lo combinamos así. Y creo que ya. Dame esta granada. Vamos a ponérsela a Chris. Y esta munición a Chris también. De hecho, le voy a dar esto a Sheba. Y le voy a quitar esto. Así mejor. Porque esa es mejor. No sé para qué le he mejorado a la otra entonces, pero bueno, venga, mejor a esta también. Eh... De momento, creo que así. Ahí he recargado todo. Vale, apuntísimo. Vámonos. Desde... Bueno, desde aquí. Hijo de puta, macho. Vale, que sí. Esta vez no te voy a hacer saltar, Sheba, porque luego la lías. Luego la lías tú sola. Así que... Vale, explosión por un lado. Explosión por otro lado. Joder, eh. Qué reflejo. Flipa. Vamos, vamos. No, no me cubras tanto. Vente, vente. No me cubras tanto. Ahí va, ahí va. Que va. ¿Qué hago en la puta hostia, tío? A ver este. A ver, no le he dado. Ah, que ha explotado igual. A ver, Sheba, curas. Thank you, partner. Cuidado, eh. Vale, no gastes más escopeta, que tengo bastante, pero yo qué sé. Muerto. A ver, tú. Píllate eso. Fuck. A ver, sacad eso. A ver que yo os vea cómo lo sacáis. A ver, a ver. Mírale, mírale. El flipado. Joder, tío. Y no le he dado. Es que no me jodas. Dame dinero. Guatacule. Mierda. Corre. Ah, no ha explotado. Me creía que iba a explotar. Hola. El buen petardazo. Déjale, déjale que tire una dinamita. Ahí, ahí, ahí. Vamos pa' abajo. Pilla esto, Sheba. Había por aquí una movida de esta. Esto. Vale. Y volvemos a subir. Cuidado con este. Bueno, cuidado con tos. Muñetazo al canto. A ti te meto así. ¡Ay! ¡Teo! Y sale ahí a muerte. Reviéntale al cabrón. Dame esta munición. Vamos pa' aquí a ver. Cuidado que hay uno aquí con dinamita. Había, había. Había. ¿Alguien más por la zona? Algo por aquí colgando que yo no haya visto. Vienen muchos Matatui. Vale, uno menos. Vamos a darle un kate a este. Y ahora le pisoteamos. Ah, está muerto. Pues pilla esa munición, Sheba. ¿Este qué lleva? No lleva explosivos, ¿no? Pues toma. Por no llevar explosivos. Flipado. Dame esto. Recarga a Chris. Muy bien. Y ahora vamos a empujar esto. Corre. Corre. A la verga. Cuidado. A tomar por culo. Matatui. A ver, aquí hay muchas cosas. Dame esta granada. Sheba pilla esa planta. Yo pillo estos cartuchitos. ¿Qué tenemos por aquí? Pilla esta plantita. Eh, pilla esto. Anda. Ya está, ¿no? Ya no hay nada más. Ahora vamos para abajo que va a salir un coleguita. Va a salir aquí un coleguita. Por ahí viene volando. Espérate. Oh, oh. Y no tengo hueco. Eso es un problema. Dale esto a Sheba. Pilla esto. Pilla esto. Fuck. Eh, equipatelas. Corre. Corre. Coloca una ahí. Y coloca otra ahí. Por ejemplo. Vale. Se la ha comido con patatitas fritas. Cuidado que viene el bicho, eh. Se le ha quedado el punto débil poco expuesto, la verdad. Toma, granada. Para ti. ¿Quieres otra? Espera, que viene, que viene. No explota. What? Dame esto. Ven, Sheba, ven. Déjale, déjale que venga a pisar esa mierda. Ay, la ha explotado el hijo puta. ¿Cómo se las conoce? Corre, corre. Pero ¿por qué no explota el cabrón? Pilla eso. Vale. Ha explotado, ¿no? Ven, 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 ven. No me deja pasar. Qué desgraciado. Coño, es que así como le pillo el punto débil, tío. Imposible. Tira una granada ahí, a ver. Buah. Ven, ven, corre. Voy a pillar unas municiones también. Sheba, corre. Píllate, píllate, píllate. ¡Corre, cero! Ahí va. Corre. Píllate. Píllate. Y yo, yo, eh. ¿Qué puedo hacer? ¡Píllate esa munición! Veo esa imagen aquí. ¿No habrá aquí dentro? Yo creo que sí, ¿no? Me suena. Pues granada. Municiones. No tengo más. No tengo más. Joder, tío. Pero que se ha puesto en todo el medio. No puedo, dice. A ver, a ver. Qué chungo darle, eh. Y a ver cómo incapacito yo a este bicho, si no tengo minas. Ni minas ni nada. Nada más que ganas de morirme. Oh, fuck. Dios. Es chungo darle, eh. Buah, y ahora no he tenido recarga encima. Buah. A ver, a ver. A ver si puedo. A ver si puedo rodearle un poco. Buah. Va a volar, va a volar el cabrón, eh. Vamos a... Mira, aquí hay una mina. Aquí hay dos minas. Espera, espera. Corre, Seba. Pilla esto. Pilla eso. Yo pillo esto. Lo he esquivado, pero... ¡No! Dame eso. Buah, tío, buah. Mal de fatal, eh. Corre, corre. Ala. El buen petardazo. Ahora, ahora, ahora. Es mi oportunidad. Dale ahí, dale ahí. Ahí, ahí. Toma cartuchos, el cabrón. Fuck. A ver. No. Dame esto, Seba. Corre, equipatelas. Vente por aquí. Ponla ahí. Ven. Ahí, ahí. Explosivo. Era darle aquí. En el punto débil. Venga, vamos. Vamos. Qué duro, tío. Corre. Es muy duro, eh. Más duro que el alto llano, tío. No hay más minacas por aquí. No parece. Yo que llevo encima. Meh. A ver. ¿Y esto le hará algo la de cegar? ¿O no le hace nada? Bueno, le ciega, pero nada. Un poquitín. Ahora. Oh, fuck. Es duro, el tío, eh. ¡Hala! Vete a cagar ya, hombre. Y no está muerto. Luego te sale más adelante en otro lugar. Uf, qué rango de mierda, eh. Qué rango de mierda, chaval. Bueno, nada. A ver. Logro. Capítulo 2 de 2 completado. Vale, vamos a ver. ¿Qué te puedo vender? Esto. Para ti. Recarga esto. Recarga. Uy. Ahí. Recarga esto también. Ponte esto ahí. Hostia, Seba, que no tiene... Ahí. Así. Vale. ¿Qué me ven de nuevo? Minas. Bombas de proximidad, sí. Pero como que paso, la verdad. Yo creo que nos vamos a ir así. Tampoco hay mucho más que hacer. No quiero mejorar ahora mismo nada porque luego me van a dar mejores armas. Así que... Lo veo tontería, la verdad. Bueno, el del coche. Oh, no. No se puede quitar esto. Me tengo que tragar toda la charlaca. Me cago la puta. Venga, hombre. Si ya me lo sé. Parece que no. ¡Muere! Uno menos. Van dos. Van tres. Van cuatro. Van veinte. Se me calienta la ametralladora, tío. Vale. ¡Oh, I'm tight! Hostias. ¿Dónde? Ahí viene el autobús. Dale calor. Dale calor a todos. No se libre ninguno. Bien reventado. Cuidado. ¡Buah! Como tiran cócteles, tío. Vale. Vale, por ahí. Vale, por ahí. ¿Por dónde? Cuidado. Vale, vale. Vale. Cuidado que hay otro aquí tirando cosas. ¡Hang on! Saltito. Vale. ¿Quién sigue? Tiene otro camionaco por ahí. ¡Aviéntalo! A ver, a ver. Tomó el postivo el camionaco. ¡Ah, tío! Me ha pillado el cabrón. Vale, vale. Vale. Ahí. ¿Quién más? Vale. Ir cayendo, cabrones. A ver, Seba. ¿Para dónde miras? Para acá. Bueno, han venido por todos los lados, en verdad. Pero, en fin. Vale, vale. Vale, vale. Calor. ¡Vale, vale! Vale, vale, vale. Aquí viene el camionaco. Sí. No puedo, no puedo, no puedo. Ahora. Explótalo, explótalo. Explótalo. Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Vale. Ah, que tengo otro camión aquí, a este lado. Ahí, reventadísimo. Vale. No sé si es ahora lo del gigantón o no es ahora. No me acuerdo. ¡Hala! Fortelazo, chaval. Vale. Vale, vale. Joder, tío. Se mueve mucho. Vale. ¿Ya? ¿Alguien más? ¡Hostia! Ahí, ahí. Explótalo, todo. ¡Oh, Dios mío! A la mierda. Joder, qué duro, chaval. ¡Nice! ¡Nice! Uf, la vida, eh. Qué jodido. Y viene más gente todavía, en serio. Más camionaco. Dale, dale calor. Explota. Sí, ahí. Que no nos tira a ningún lado, hombre. Tranquilo, joder. Está controladísimo. A ver, a ver. Vamos a por este. ¿Quién más? Por aquí. Se acabó el nivel. ¡Oh! Alegría, para mi cuerpo. Que sigue. Rata, ta, 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 y no sé qué, no sé cuántos. ¡Oh, señor! Y ahora el gigantón. Mírale. Uf. A ver, a ver. ¿Le va a salir? Sí, le salen. Los bichos. Vamos a ver. Y repitiendo lo mismo que en Resident Evil 4 con los bichos. ¿Y estos qué? Ahí va, no me he dado cuenta, tío. Ahí, ahí. Y ahora le sale el grande. Ahí está. Ahí está. Seba, disparale. Por Dios. Qué duro es. Hasta con este arma es duro, macho. Eh, le he dado. ¿Qué te ha pasado? Uy. A ver, saca bichos. Le doy a esto. Me ha picao, eh. Me ha picao eso. Bueno, bueno, bueno. Espérate, que viene. Te lio, puta. Uy. Casi, eh. Joder. Vale. ¿Saca al grande ya o qué va a hacer? No, hay que reventarles a los pequeños primero. Cuidado, cuidado. Ahora, ahora, ahora. Se viene, se viene. Ahí, ahí. Venga, explota. ¡Bum! ¡Bum! Ay, qué lástima me da. Fíjate tú, eh. Las cosas. Nivel superado. Qué rank. Hostia, una pedazo de S como una casa. Sí, señor. El archivo de Imagini se puede ver en la biblioteca. Un logro. Capítulo 2 de 3. 2-3 completado. Me alegro, me alegro. Muy bien. A ver. Compremos. ¿Qué me vendes nuevo? Ah, la pistola nueva, tío. Puedo ver. Tiene 140, 153 y 9 de capacidad. ¿Y la mía? A ver. Está mejorada creo que dos veces. Nah, me voy a quedar con la mía, yo creo, ¿no? De momento. Es que no sé cuál es el punto fuerte de este arma. No te pone nada de información ni nada, tío. Solo te ofrece eso. Ah, y el rifle este de cerrojo, la porra eléctrica y ya. ¿Qué hago? ¿Le pillo un rifle a Sheba o algo? ¿O le cambio la pistola o algo? Potencia tal. Ah, claro. Empieza con menos potencia, pero sube hasta más potencia que esta. Velocidad de recarga tiene más y capacidad tiene menos. Nah, me voy a llevar la básica, eh. Paso. Y el rifle, pues, a ver. Tiene más potencia, menos velocidad de recarga y más capacidad. Aunque me extraña que este rifle lleve más capacidad que un Dragunov. Pero bueno, si ellos lo dicen, será verdad. A ver. Pues yo creo que me voy a ir así, si es que tampoco puedo hacer mucho más. Venga, va, a punto, vámonos. Siguiente nivel, por favor. Hostia, mira qué nivel es. Este nivel, buf, este nivel. En la época no lo habremos hecho como 20.000 veces. Porque antes de saber el truco que yo me sé para conseguir dinero, nos hacíamos este nivel que te daba bastante pasta. Pero lo mejor es el truquito de los leekers que en algún momento os enseñaré cómo se hace. Cuando lleguemos allí os enseño. Bueno, y tengo que tener alguna... Algún arma infinita también, claro. Si no, no lo podemos hacer el truco. Vale, rompe esto. Dame una joyita. ¿Qué más? Dame la tablita esta de la bestia. Examinar. El calor de un agente de la BSA, no sé qué, no sé cuánta. Pim, pam, que sí. Voy a romper todo, por si acaso. A ver. Mira. Escarabajito. Dámelo. Nada más. No parece, no. Nada, pues nos vamos. Vámonos, Eva. Vale, voy a ir... A ver. Mira, voy a ir... A acelerar aquí. Vale. Aquí a la derecha, a la izquierda primero. Vamos a hacer primero esto de aquí. Tiene turbo y... ¡Oh, oh! ¡Uy, qué bien entrado, ¿no? ¡Joder! ¡Qué profesional! Vamos, vamos. A ver, a ver, frena. Espérate, voy a rodear aquí un segundo. Que no sé si habrá algo. Yo creo que no, ¿eh? Ni por este lado tampoco. No. No sé para qué coño está eso ahí, pero no. No tiene nada. Pues nada, parquemos por aquí, donde se pueda, donde me deje. Por aquí creo que me deja. Ah, aquí creo que hay un bichillo. Si te acercas, creo que lo coge la Sheva. ¿Ves? ¿Cómo lo coge, macho? ¿Aquí habrá otro? No. Era mucho pedir ya eso, ¿eh? ¡Oh! Llegamos. A tierra firme. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada. Matada. Píate la pistola, Chris. Vamos a ver. Creo que aquí salían ahora unos cuantos Matatui, si no me equivoco, ¿eh? Míralos. ¡Cállate, coña! Matada. Seba, corre, dale. No, no la ha dado, no. A ver, pisoteale. ¡Hola! No puedo, no puedo. No puedo. Estoy rodeado. Tengo granadas. No, tengo de luz, pero no me interesa. Vale. Dios mío. ¡Corre! ¡Hola! ¡Qué pinchazo! Venga, di que sí. Vale. ¿Muertos todos? Parece que sí. No, hay gente por ahí, ¿eh? Mira este. A ver, Seba, ven. A ver si logramos hacerlo del combo este. No, ya no, porque le he tirado al suelo. Joder, estos que rápido se levantan, ¿eh? ¡Coño! ¡What the fuck! Cuidado, ¿eh? ¡Ahora! ¡Oh, se ha caído! Lo he matado. No soy capaz de hacer eso, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! No soy capaz de hacer el combo, macho. ¡Qué muñetazo! A ver, a ver. Cuidado que viene el lancerito por detrás. El ancho me ponía. No me he dado cuenta, la verdad. Bueno, ¿váis a dejar de salir algún día o qué? ¡Madre mía! Ese está vivo. ¡Toma! ¡Ándala, Seba! ¡Muy las puñas las mete, eh! Vale, vamos a coger cositas de por aquí. Todo lo que se pueda. A ver. Dame esto, que esto luego se vende bien. Píllate esa plantita, Seba. ¿Y aquí arriba en el techo no es donde había gente? No. Y si a ella... Gracias por la cura. Está bien. ¿Qué tenemos aquí? Cartuchos. Estos son para mí. Eh, nada más. Vale. Vamos a ver. Voy a meter a esta primero y luego vamos a la otra. Por ejemplo, ¿qué más da? Sí, total. A ver. Es que sé que en una de estas había cabrones en el techo. Me acuerdo de eso. ¿Esto qué es? La otra tablilla, vale. Rómpete esto. Pilla cosas. Nada más. Vamos a la otra casita un momento. A ver. No me fío, eh. Se nota. Rómpete esto también. Dame orito. No hay nada más. Joder. Hay casas más pelas, ¿no? La virgen. ¡Hala! Vámonos. Siguiente zona, por favor. Corre, corre, Cris. Alecera, alecera. Por aquí, por aquí se va a París. Vámonos. Vamos a ver. A ver. Alecera, 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 alecera. Vale, no, no corras tanto. Que si no nos podemos meter un tremendo hostión. ¡Oh, Dios mío! Vamos, Seba, dispara. Vale. Mira qué puntería tiene la amiga, eh. Toma. 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 Y toma. Joder. ¿Cómo dispara a la Seba, chaval? Cuidado con ese. Que anda tirando bombitas. Hala. Vámonos. Me piro. Mira, mira a todos los cabrones. Míralos, míralos. A tomar por culo. Hala. Vale, vamos a ir ahora, por ejemplo, para acá. Oh, 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 oh. Estamos por aquí. Y venimos... ¿A dónde esto? ¿Por aquí? Sí, sí, aquí, aquí. Hostia, creo que esta es la de los cocodrilos. Cuidado. Esta creo que es la finca de los cocodrilos. ¡Buf! Cuidado aquí, eh. No los veo, no los veo. ¿De momento no hay cocodrilo? No hay, de momento. Yo estoy muy al loro, eh. Aquí te enganchan y te matan de un bocado. ¡Uf! Eh, viene uno, viene uno. ¡Mírale, mírale! ¡Qué coño, tío! ¡Le he dado 20.000 tiros! WTF. Y si paso de los cocodrilos, yo creo que mejor, ¿no? Vamos, si lo intento, por lo menos. No va a ser fácil. Dame el escarabajito este. ¡Ay! Poder macho, de frente, tío. No sé si hay más... Más tesoritos por aquí. ¡Guau! La cantidad de cocodrilos, chaval. Viene este árbol a comprobar, a ver. Vienen que vienen los cocos. Y no son de los de comer, precisamente. Corre, corre. ¡Mucho cocodrilo pa'l cuerpo! A ver, a ver. Viene que viene el tío, eh. No se rinde. ¡Ay, ay! ¡Uf! Corre, 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 corre. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora es la nuestra! ¡Sube, sube! Bueno, Seba se sabe cuidar solita. Así que... ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Cómo lo sabía! ¡Los mata Kui! ¡A ver, mata Kui! Toma. Recarga. Disparas, Eva. ¿Qué haces? ¡Mancho! ¡La de tú! Va, tío. No hay manera de hacerle el combo ese, eh. ¡Hala, muerto! Pilla municiones, anda. Que si no... ¡Un huevito! Pilla municiones. Cómete esto. ¡Hala! Eh... Vale, pilla esto. Vamos para aquí, a ver. ¿Qué dices? Cállate, anda. Que eres muy pesado, tío. Otra pieza de estas. ¿Qué? ¿Qué coño? Toma. ¿Muerto? Joder. Vale. Recárgate. Salta por aquí. Y nada más. Nos podemos ir. Siguiente zona. Siguiente zona, por favor. Por aquí. Cuidado con los cocodrulos, eh. Cuidado, cuidado. Que vienen cocodrilos. Corre, cocodrilos. Saca muelas. DMV. Paso, paso de todo. Me voy, me voy. Uy. Hay pescaditos y todo, pero... Que le follen a los pescaditos. ¿Dónde está Sheba? Ah, que viene por ahí. Vale, vale. Digo, coño, que se ha quedado allí. Le ha gustado la caseta o algo. Ala. Vamos a ver. Voy a ir recto. A la que hay enfrente. Esta de aquí. Por ejemplo. Vale. A ver. Por aquí. No sé si había algo. Es que hay muchos tesoros que no me acuerdo de dónde están, tío. Mira, ahí estoy viendo uno. Vale. Píllate la esmeraldita. Píllate esto. Vale, vale. Que aquí hay un documento. Golpe directo, eh. Ah, no sé qué. Vale, que sí. No me cuentes tu vidita. Por favor. Eh, pilla eso tú, anda. ¿Y esto qué coño, eh? Pues nada. ¿Qué va a ser? ¿Qué cosas pregunto? Es que yo también. ¿Y esto? No tiene nada. ¡Ay! Esta munición, pa' mí. Pa'l nene. Vale, nada por ahí. Tenemos algo por aquí. Esto. Eh, trámalas pa' mí. Que yo voy y llevo menos. Hay gallinitas por aquí, eh. Mire, 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 mire. ¿Qué coño? Píllate eso, Sheba. No me acuerdo si había que matarlas o no era obligatorio para que te dejaran huevos. Mis huevos. ¿Y esto qué? No es nada. A ver la gallina. Muy tentador, eh. Lo está poniendo... Uf. Lo está poniendo a huevo y nunca mejor dicho. Joder, qué malo, chaval. Eso no tiene nada. ¿Eso qué es? Venga, pa' ti. Te lo permito. Nada por aquí. Vamos a pillar esto. Más dinero. Y luego hay que mejorar muchas cosas. Nada ahí. Y nada aquí, yo creo. No. Pues a ver. Sheba, salta y pilla lo que hay aquí arriba. Por favor. Vale. Y ahora aquí. Vamos, vamos. Tabla del chamán. Vale, creo que tengo ya las cuatro piezas. Creo que eran cuatro. Tiene mucho Matatui. Uy. A ver, a ver. Joder. Vamos, qué bien. Pero, tío. Vamos a clartuchazo. Gancho. Corre, Sheba. Pégale tú también. No. Sheba no le pega, no. Mierda. Sin munición. ¿Dónde vas? Suéltala. Hostia. Qué ayuda recibe uno, eh. Madre mía. Pero cuánto mata a Tui. Corre, corre. Corre, corre. Fuck. Oh, mierda. Viene un bicho de estos asquerosos. Se murió. Vale. No sé cómo se hacía lo del combo este, macho. No lo sé. A ver, a ver. Uy, un flipado este. Qué chungo es hacerle eso, eh. Vale. Ahí, ahí. Joder. Qué manera de disparar. Vale, vale. La munición es que vuela, eh. Quieras que no en este juego, macho. ¡Ay! Ahora. ¡Placa! Ya te pisoteo la cabeza. Bueno, el pecho. Vale. Me dejas balas que van a ser para mí. Ahí, ahí. Corre, corre. Ahora yo. No me sale eso, eh. No me sale lo del combo, tío. Eso es una tontería, pero es que te da un logro. Lo quiero hacer. Dame todo esto. Pilla tú eso, Seba, que no tienes munición casi. Bueno, si estoy yo igual, la verdad. ¡Hala, vámonos! Siguiente zona, por favor. Está bien, coño. No se está dando tan, tan mal. Vámonos. ¡Sevita! A ver. Ahora te voy a ir... A eso que se ve a la izquierda. Vamos por aquí. Y aquí en el centro creo que también había algo. Aquí en medio. Sí, aquí hay algo también. Es verdad. Mucha gallina, hay muchas cosas. Mira, un escarabajo de estos. Vale. A ver, algo más por aquí. Vamos a subir aquí. Que tenemos jarrón. Ahí está. Estas son para mí. Las próximas para Seba, prometido. Pilla huevos, pilla huevos, Seba. Pilla más, pilla más. Ahí, ahí. Que las malas... ...pa curarse van bien. Por aquí había algo también, me suena. O no. Eh. A examinar. Ah, no. Huevo dorado. ¡Qué hija de puta la gallina, eh! Hostia, me ha dado. What the fuck. Espérate, espérate. A ver, las gallinas chulitas. A ver. Toma. Espérate, la chulería. Te la voy a quitar. Toma por culo. Lo único que así no te dan huevos. No. Los tienen que poner. Es como en el cuatro. Los ponen ellas. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Barroncito. Esto es para mí que tengo menos balas. He dicho antes que no, pero... Tengo menos balas. Así que... Vamos a entrar aquí dentro también. Huevo blanco. ¡Crabajo! ¡Vamos! 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 ¡Puta madre! Nada más. En este sitio que me interese rollo... No sé. ¿Algún tesoro? Yo creo que no me dejo nada aquí, eh. Creo que no. Vámonos, vámonos. Siguiente zona, por favor. Creo que había un barco por aquí que tenía un arma también, ¿no? Me suena. Me suena que había por aquí un barco con un arma o algo así. Hay abandonado. ¿Es aquello el barco? Sí. Esto es el barco. Vale. Aparca ahí. La gallina troll. Sí que es troll. Sí, macho. ¿Qué hostia me ha pegado? Dame el escarabajito. Nada más. Mira, Seba. Tú coge cosas, eh. Tú no te cortes. ¿Esto qué es? ¡Hostia! Es verdad que esto es un lanzacohetes, tío. ¡Ah! A ver, a ver. A ver. ¿Cómo hago yo esto? Espérate. Le voy a dar a Seba toda la munición y me voy a llevar el lanzacohetes. Luego va a venir bien. Vámonos, vámonos. No hay nada más, ¿no? Yo creo aquí... Vale. Es verdad, macho. Digo, un arma, un arma. Y fíjate qué arma era. El pedazo de lanzacohetes. Vamos para atrás. Esta zona nos queda nada más, que es pequeñita, por lo que veo. O al menos eso parece. Nada. Y creo que aquí no hay enemigos. Me parece. ¡Eh! Es verdad, tío. Los medallones. Filla tú eso, porque yo no puedo. Y aquí abajo... Habrá un cocodrilo, ¿no? Dispuesto a asesinarme. Mira. Ah, no. Que es un roto la esta. Digo, coño, que hay un escala abajo ahí. ¿No hay nada? Ah, sí. No, pero... Pero, Chris. Pero, Chris. Por favor. A ver, a ver. Escarabajo marrón. Ahí. Y nada más. No tengo granadas explosivas. No. Digo, igual si tiro aquí alguna granada... Eh... Pillo peces o algo. Pero si de todas formas voy petado. Hay un pez aquí. Hay uno por aquí, lo he visto. Pero nada, paso, paso. Paso de peces. Si es que no me cabe. Si es que no tengo hueco, pana. El hueco está pilladísimo. Vale. Ahora abrimos esta movida y otro cálice de estos. Luego todo esto se vende y pastizar al canto. Vamos, Sheba. Nos vamos ya a la siguiente zona. Ha sido rapidito. Por aquí. Y aquí. Opa. ¿Qué ha pasado? Vamos. Vamos a ver. Por aquí tenemos algo para mí, para mi body. No, no parece. Vale. Hay que poner la movida esta. No hay nada. Es que no hay nada más. No hay nada en esta esplanada. Solamente para irte. Vamos. Tabla, tabla, tabla y tabla. Ala. Abiertísimo. Y nos vamos. Vale. Vamos a ver. Me voy a equipar un poquito este. Igual le doy uso ahora. Igual vuelo unas cuantas cabezas. Me apetece, ¿sabes? What? Estoy viendo ahí un cabrón. Mírale, mírale. Mírale el cabronazo. No se le ve. Vaya por Dios. Desde aquí. Toma por culo. ¿Alguien más? ¿Que quiera guerra? No, no parece de momento. Mucho cuervo, mucha historia. No hay nada, nada más. A ver. ¿Ese quién era? ¿El chivato de la aldea? Ese era el chivatillio. Se llevo muchas cosas, eh. Me gustaría salir un momento. Dejar cosas. Y luego ya... No. Creo que sí. No puedo salir. Si salgo, ¿qué pasa? Se queda aquí guardado, ¿no? Vamos a salir un momento. Creo que se guarda aquí, eh. Ahora le volvemos a dar a jugar. Continuamos. Sí. Vale. Y el menú. Esto es lo que yo quería. A ver. Retirar. Eh... Retirar. Retirar. Y retirar. De momento. Vale. Los tesoros. Luego hemos dicho que los vendo. Eh... Yo creo que sí. Retírate esto también. Ah, y el lanzacohetes. Que no lo voy a usar ahora. Ahí. De momento. Joder. Es que te las da todas, tío. Vamos a darle estas balas. Venga. Comprar. ¿Qué me vendes nuevo? El lanzacohetes. ¿A que sí? Míralo. 10.000. Ve. De momento es que no me dice nada. Ahora sí que nos podemos ir. Retírate el lanzapepinos. Está. Está retirado. He estado rápido demente. Otra vez. Bueno. No pasa nada. Venga. A ver. ¿Dónde está el listillo este? Oh. Qué cabecita loca. Tiene el chaval. Qué lástima. Claro. Es que aquí va a haber mucha cosa, tío. Y si voy con todo. No voy a poder coger de nada. Prefiero. ¿Sabes? Prefiero hacer lo que he hecho. Y ahora ya podemos coger cositas aquí tan a gusto. Mira los cuervos. Me voy a equipar la pistola. Hostias. No me acordaba de eso. Cuidado. 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 Viene mucha gente. Matatui. Oh. La Magun. Es verdad que estaba aquí, tío. A ver, a ver. Ahí, ahí. Tirito en la flecha. Y se acabó la tontería. ¿Tú también quieres? A ver, a ver. Déjale, déjale. Déjale que apunte. ¡Dale! Bueno, pues haz lo que te salga de los huevos, Seba. ¿Qué te voy a decir? Tengo pocas balas, eh. Vamos a subir aquí un segundo. Estoy por pedirle a Seba las balas. Recargo y se las devuelvo. Porque si no... Mira, aquí hay balas. Recarga. Vale. De momento, no hace falta que se las pida. Y dame esto también. Bájate por aquí. Llevo la pipa, tío. Llevo mi queridísima Magnum. Cómo me gustan las Magnum en estos juegos, macho. Es que me las gozo con ellas, tío. Esto es para mí también. ¡Bueno! Ya sé quién viene. Ya sé quién viene. Ya sé quién viene. Saca el mapa, coño. Que no veo nada, tío. No me entero ni de por dónde voy. Oh, oh. Que vienen los grandotes. Vienen los gandillones. Cuidado. ¡Ay! ¿Dónde vas? Pincilla. Cabrón. Una granada, tío. Una granada me vendría... ¡Oh! Ven, ven, ven. Pilla esto. Corre. ¡Ay! Me mete una patada, hijo puta. Déjale, déjale. El tiro se lo ha llevado. ¡Quita, coño! Vale, vale, déjale, déjale. Déjale que venga. ¡Ay! Que tengo al otro detrás. ¡Madre de la por hermosa! Espera, espera. Ahí está. ¿Le puedo dar un gancho? ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Hala! Me he quedado sin balas. Venga, hasta luego, ¿eh? ¡Madre de toda la gente, chaval! ¡Quita, coño! ¡Pilla eso, Seba! ¡Muere! ¡Eh, yo que sé! ¡Píllalo! ¡Pilla esto! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡Qué puto caos, tío! Espérate, espérate y... ¡Puedo! ¡Hasta la todo! ¡Mierda! ¿Ese que está muerto? Ese yo creo que está muerto ya, ¿eh? ¡Tío! Me he quedado sin cartuchos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Buah! ¡Sal, sal de aquí! ¡Sal de aquí, anda! ¡Sal! Porque si no... ¡Dame cartuchos! ¡Corazón! ¡Bien! ¡Ven, Seba! ¡Ven, por favor! ¡Pilla eso! ¡Mierda! ¡Corre, recarga! No se queda arrodillado ni nada Pa' meterle un ostión en toda la boca ¡Buah! No le puedo dar así ¡Placa! Toda la boca, cabrón ¡Qué duro es! ¡Quita! Cartuchito, bien ricos Logro Un amigo en apuros Rescata un amigo en estado Ayuda 10 veces Vale Bien, supongo Oye, voy a recorrerme esto un poco A ver Mientras tanto Por aquí creo que había cositas Míralo Vale Se lo debería haber dado a Seba Pero bueno, no pasa nada Seguro que aquí hay más Joder, tío ¿Qué puntería tienes para romper esto? ¡Vamos! ¡Tú lo que! Quería que cogieras la granada Pero bueno ¿Y este bicho qué? ¿No se muere nunca o qué? Se murió Le he dejado el tiro de gracia a Seba ¡Venga, va! ¡Qué duro, tío! ¡Oh! ¡Dios mío! Dame esto A ver el flipado Me engancho ahí Anda, me ha dado munición Sin yo pedírsela ¡No! Eso es para mí Eso es para mí, Seba Ahí Vienen más, tío Joder Te meto así A machetazo limpio, eh Píllalo, Seba A ti Vale ¿Qué? Me ha parecido escuchar Como el sonido de un logro O ya es que me estoy volviendo loco No sé Tampoco sé si he mirado bien todo Espérate Vamos a ver si cogemos más cositas de por ahí ¡Ay! ¿Dónde vas? ¡Quilpao! Toma por culo Y esta para mí ¡Hala! Vamos, Seba Ahora ya está despejado Podemos mirar un poco más tranquilos ¡Coño! Mira, ¿ves? Aquí creo que no he mirado ¡Oro! ¡Hostias! ¡Ah! Toma por culo ¡Qué trampas, macho! A ver Todo por no dar un rodeo Si es que yo también soy muy bruto a veces Vamos a ver Eh, munición de Magnum Esta va a ser para mí Eh, dale esto a Seba Y ya está Y ya está munición Recárgate la Magnum Ahí estamos De lujo Vale, pues por este lado bien A ver, a ver Nada por aquí Nada por allí Vamos para acá, a ver Por aquí puedo entrar Por aquí puedo entrar Ah, mira Aquí también ¡Hostia! Todo va a ser para Seba O casi todo A ver Como vamos de tal Eh Le voy a dar Estas granadas Y así la próxima munición De pistola Que enganche Para mí Porque ya se está Está cogiendo mucha La Seba ya Además para mí Por ejemplo Esto para mí Buah, cinco balas Ya ves tú Esto también para mí Bueno, esto es dinero Realmente daba igual Vale Vamos para aquí A ver Por aquí he estado Sí, aquí me he metido antes Por aquí también he estado Que está el tío este Aquí tieso Eh Yo creo que ya está Todo recorrido, eh Por aquí he venido, ¿verdad? Sí, por aquí he venido Nada, nada Pues Sí Nos podemos ir ya Ahora sí que nos podemos ir Vamos a ver Por el puente no se puede Porque está hecho esto Vamos a ver Hay que ir por aquí Por huevos Vamos, vamos Y ahora Creo que le tengo que dejar aquí Que haga eso Y ahora tengo que ir yo al puente Y luego le abro la puerta Es verdad Es verdad Vamos a ver Uy, por aquí Vamos, vamos Abrimos Y ahora por aquí Creo que hay cositas Eh, sí Aquí hay algo Como por ejemplo Una culebra Huevo marrón A ver Y otra culebra más Que no tiene nada Es la culebra buitre Y algo por aquí Mira Lo que hay aquí Cartuchos Bien buenos Vamos a subir Le abrimos la puerta A Sheva Vamos, Sheva Ya puedes venir No te demores, güey Ahí estamos Vente para abajo Coge el huevito este Anda Ya que estamos Vamos, Sheva Ay, la Virgen A ver Cómo voy de tema espacio Uff Le voy a dar estas balas Toma, pa' ti Pa' tu cuerpo Vamos a ver Es que hay muchos objetos, eh Quieras que no Hostia A ver Dame Dame esto un momento Vale Gracias por la ayuda Esto ahora lo combinamos Y esto ahora Se lo doy Pero dame Pero dame Gasto tres balas Contra el primer cabrón Que se me cruce Y ya está Problema solucionado ¿Has visto que fácil? ¿Y esto qué es? Misión de pistola Píllala tú Buah Ya no puede coger más Me descojono A ver A ver Dinerito ¿Por aquí qué hay? A ver A la máscara esta Es verdad Es verdad, tío Vamos a ver Y aquí Esto no lo voy a poder coger Unición de pistola Y del rifle Uff Madre mía, chaval Eh Si es que me da igual Es que me va a dar igual Nada, pues así Qué remedio Ala Vámonos Siguiente zona Siguiente zona Por favor Ole Nivel superado Muy bien Una A Bueno Teniendo en cuenta Que he revisado todo Y tal Logro Capítulo 3 1 Completado Muy bien Ahora puedes jugar Al modo perdido En un mar de pesadillas Anda Buenísimo Vamos allá A ver Organizar Tesoros Mira Esto Te vendo dos Cuatro mil Pues cuatro mil Esto Te vendo otros dos Otros cuatro mil Pues venga Esto Te vendo otros dos Pues para ti A ver Escarabajo Seis Pues seis Máscara del ritual Cuatro mil Esmeralda Para ti Y dos gemas De estas De los cabrones Estos Ala De lujo Vamos a ver Eh Voy a retirar Esta munición Incluso debería retirarme La magnum Retira la magnum Y la munición De Sheva Retira las granadas De hecho las granadas Ahora me las voy a coger yo Retira el huevito Retira la munición Extra Y ya Vale Eso lo vamos a dejar así Aunque me gustaría Que fuese al revés Mierda La he liado Eh Chris Ahora le doy a Sheva Yo me voy a llevar Estas granadas Y dale a Sheva Ahí eso Treinta balitas Vale De momento vamos bien Tenemos hasta reservas De municiones Y todo No está mal Lanzacohetes Y todo Muy bien Eh Joder Lo que pasa es que con Chris Llevo el inventario petado Me cabe un objeto Tío Es que me cabe un objeto Nada más Y necesito estas tres armas Bueno El Dragunov No te creas que lo estoy usando Demasiado Eh A ver Que vendes Ah La magnum Claro Vale De momento Así Lo que sí que igual Voy a mejorar algo Voy a mejorar la escopeta Un poco La potencia Así A lo mejor uno más Venga uno más Ahí De momento así Y a Sheva le vamos a mejorar la pistola Porque la usa mucho Y nos puede salvar bastante No la capacidad no El crítico Ahí Yo creo que ahí De sobra Sí Yo creo que me sirve Venga Pues A punto Vámonos Vamos a ver Capítulo 3-2 Bien Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos jarroncito Para empezar Con cartucho Pues dámelos Aquí un par de jarrones También Vale Munición de tal Y una granada Que me puede venir De lujo Cuidado aquí Que están los Matatui Matando miembros De la BS Ah Ah Tomad por culo Joder Estos cabrones Como se las gastan Pero yo tengo un rifle Que no lo sabíais No le he hecho ni cosquillas Tío What ¿Dónde vas? Ahora sí Antes no le he hecho nada Y ahora le No sé A ver A ver No nos pongamos nerviosos Señores No nos pongamos nerviosos Viene mucha gente He volado la ca... ¿Qué le he volado? No lo sé Mira, 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 mira Que viene, que viene Espérate ¿Dónde está? Toma tiro ¿Viene este? Sí Vale No gastes más de momento Bueno Puedo gastar dos tiros Voy a dejarme el rifle Recargado ¿Quién más? No viene nadie más ¿Ya está? Ah Por allí vienen más Me extrañaba A la mierda Vale Ahí está bien De momento me sirve Nada por aquí Nada por allí A ver Vamos a coger esto Esto y esto ¡Hostias! Cuando se caen al agua Aparece el cocodrilo Y se los come Mola eso Venga, va Vámonos 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 De aquí ¡Oh, sí, sí! A ver Ahora, corre Gancho Seba, dale tú Pero es que Ella le tira al suelo Tío Estaba muerto De todas formas Claro Vamos a romper esto ¿Qué tenemos aquí? Más dinero Rompe, rompe Píllalo, píllalo Ahí, muy bien Ahí, muy bien ¡Hala, vámonos! ¿Qué dice? No me toques las pelotillas ¿Eh? Oh, oh Un golpetazo A tomar por culo Ese saco mío El cocodrilo hoy Se va a alimentar Que flipas de bien Qué cabrón Qué cerdaco Vale Joder Pues nada Muere Nada Nada Por ahí tampoco Ahora tengo que subir Por aquí Mira el cocodrilo Como se los va comiendo ¿Dónde va? A tomar por culo Ven, Seba Ven A ver el Matatui Hala Devorado Bueno, no No se los han comido Qué raro Sí, sí que se los han comido Sí Si disparas tú Pues no disparo yo Seba Una fenómena Muere Eh, orito Bueno Vamos para acá Acá, para acá Y ahora cuidado Esto como se activaba Para que avance No había que activarlo ¿No? De alguna forma Creo ¿Cómo? No se activaba esto No, no había que activarlo Amigo Había que darle ahí Es verdad Pues vamos a ver Espérate Que vuelvo en un momento A ver Volvemos Nos tiramos por aquí Un segundo Y dejo aquí A Sheba Porque tendré que ir yo Sheba ¿Ves? Es que no te quedan más cojones Vámonos 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 Por aquí Cuidadín Que viene cocodrilo Ahora hay que estar Muy al loro Que viene cocodrilo Saca muelas Y nos puede hacer pupita ¿Ves? Eso la primera vez No te lo esperas Y claro Y flipas Uf ¿Qué coño? ¿Quién la está dando? ¿Quién la está atacando? A Sheba ¿Ha dado, no? Sí ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío Que la está atacando? ¡Míralo! ¿Pero qué coño? Le veo allí Le veo allí Espérate A ver si A ver si logro subirme aquí Ya de una puñetera vez Se va a cagar este El hijo puta Mírale que oculto está Toma Para que se te quite la tontería Ala Joder Vámonos Mírale Lo coge como si pesara una tonelada Macho Y parece una madera Súper blandita Y súper ligera Ay De verdad No, no vengas No vengas Vámonos Ala Hijo de puta Cómo la estaba dando Chaval Aquí no había cositas ¿Me suena? A ver Creo que aquí puede ser ¿Ves? Cómo sabía yo De algunas cosas sí me acuerdo De unas no Pero de otras sí Anda Un zafiro ¿Ves? Cositas Cositas Está bien Oh La selva No, en verdad no Aquí hay culebras Creo Tricel Por aquí creo que había culebras Pero no me acuerdo bien Me suena Me quiere sonar Pero no sé ¿Qué es esto? Documento Vale que sí Esto ya Lo tengo muy Pero que muy leído Mira Aquí hay un barrilete Con munición Se la debería haber dado a Seba Pero bueno A ver Píllate eso Aquí entre las plantas Es que me suena Que había cosas ¡Ay! ¡Qué susto! What the fuck Las putas culebras Tío ¿Dónde está? La culebrita Mírala Qué maja es A tomar por culo Voy a escarabajo Para mí Coge esto Seba Mira, mira, mira A la otra menos De hecho me voy a comer Este huevo ¿Qué más llevo? Eh Dame esto Vale, voy a tope de granadas Recarga Recarga Dale esto a Seba De momento Algo más por aquí Orito Y ya Aquí dentro un par de barriles A ver Esto para mí Y esto para ti Vale Oh mierda La zona esta Tío No No mames Güey Ahí Esto para mí Y nada Nos vamos pa' dentro A ver La buena memoria gamer Sí, sí Hay cositas Que no me acuerdo Pero hay otras Que sí Guachú Matacuy Cuidado con los matacuy Ahí Joder Cómo lo he enganchado He enganchado Bien enganchado Cuidado Vale, vale Vale, vale, vale Déjale, déjale Que venga Te meto así Atajos Lo ha matado Seba Yo creo Lo ha matado Shevita A ver Qué hay por aquí Que no me acuerdo bien Vale Tenemos salida Rodear por ahí Subir Vale, espérate un momento Por aquí hay otras escaleras Vamos a ver Píllate eso Sheva Cuidado con este Vaya por Dios Joder Qué manera de disparar Macho Cómo se lo saben De bien, eh Hola Toma por culo ¿Has algo? No Es muy buitre Rompete esto Dame esto ¿Esto hay que activarlo? Sí Vale, esto ahora viene Y nos va a salir El coleguita De la motosierra Creo, eh Si mal no me equivoco Nos va a salir Vámonos A ver Vamos a girar esto Ahí Se apaga un fuego Rompo por aquí Pillo dinerito Y abrimos aquí Y ahora sale el motosierra Creo Es que me suena mucho ¿Ves? Cómo me sonaba a mí Que salía un cabrón Fuuuuck Que a este no le tiras Al suelo A este hijoputa, eh A ver Matatui ¿Dónde está? Que viene Que viene para abajo Déjale Déjale que venga Voy a dar un tirito En la cabeza A ver si le pillo Déjale Déjale Ahí, ahí Corre Toma Dale, dale Dale, dale Tú, Seba No, no la ha querido dar No Ahí Seba Era yo Ah, no Solo le puedes dar dos What the fuck Uy, casi la pilla ¿Eh? Dale Dale Ahí Seba Dale Tú Es tonta La muchacha ¿Eh? Uy Mierda Tío Mierda Ya me he hecho la picha a un lío Y claro Me voy a subir aquí al centro También un segundo Pikachu Pica, pica, pica Pikachu Era posible Más munición Eso está bien ¿Y qué tenemos? A ver Si me dejan Madre mía Será por granadas De estas, chaval A ver Que tal ando de puntería Ahí Vale Ya no hay nadie, ¿no? De momento Pues vamos a activar esto Aquí vamos la primera Vale Y se apaga eso Y aparecen por ahí Matatuis Vamos a ver Los Matatuis Dale ahí Una hostia Vienda Bueno ¿Qué coño ha pasado? ¿Dónde coño vas? Flipao No me deja nada Ah, que está vivo Joder La Sheba Cómo se la gasta También, ¿eh? Poca broma Macho Revienta Y revienta Dame esto para mí Y esto también para mí Recarga Va a subir aquí Un segundo A ver qué hay Bueno Gancho Placa Sheba Dale tú Muy bien Se la ha ganado Se la ha ganado Él solo Vale Voy a ir para allá Que algo habrá Supongo He visto una mina ahí He visto una minaca Vámonos Voy a coger esta minaca Y sabes a quién Se la voy a poner, ¿no? Bueno Que viene otro No me acordaba ya Ah, que voy a tope de todo Pues muy bien No sé si sube aquí el cabrón ¿Eh? ¿Sube aquí? No No sube No No salta Ni nada Qué raro Qué extraño Que no Que no suba Cuidado No No, tío Ah, que también la puede enganchar a ella Pues yo no Yo no lo sabía eso Es que a estos no les hace retroceder como en el 4 No les tiras al suelo, macho Déjate Que se caiga aquí Hola What Lo que nos faltaba, dice Toma puñetazo Déjale Déjale, déjale que venga Hola Y me quemo yo también Dale, ahí Dale, ahí Otra vez me quemo Puñetazo Ahí Dale, otro Es que Seba le podía dar también Pero no le apetece Porque está vaga Fuck Corre, recarga Corre, corre Déjale, déjale que baje ¿Dónde está? Por ahí viene Por ahí viene Mierda Corre Seba, dale No le da, no No le quiere dar Dale tú también Ahí Yo no le puedo dar No Ha faltado poco ¿Eh? Fuck Fuuuuck Esos de los motosierras aquí Que casi no son ¿Eh? Corre, corre Ven No, no le da Pasa de ello Mierda Corre, corre Ven para acá Ven para acá Corre Que viene, que viene Helio puta Ahí Pero Seba ¿Tú por qué no le pegas? Te da miedo A tomar por culo Punto de control Vale Cuando te cargas a uno Sí que hay punto de control Oh Dios mío Para cargarse un mierdecilla De estos, tío Bueno Por lo menos Uno menos Ahí está bien Vamos a ver Pilla esto Dame esta munición Vamos a subir por aquí Voy a girar esto ya Y me lo quito de encima Ahí Vale que sí Mata a Kuli Dame esto Dame esto Dame esto Que son duros, tío Cuántos Estos le he pegado Disparos Y de todo, tío Dale, dale Ahí Ahora ha muerto Mira este Que duro Coño Bien De momento Bien Vámonos Ya sé lo que voy a hacer Cuando salga la imagen Y el tío Esté por ahí abajo Yo me voy a tirar Por ahí Por el otro lado Y voy a ver si le voy rodeando Le voy disparando Y así caerá Supongo Vale Bueno, claro No me puedo tirar tan rápido Pilla esto Y pilla esto Activa esto Corre Sí, otro Sí Vale Que sí Eh Mierda Hasta luego Lucas Déjale Déjale Que tendrá que venir Pa'ca ¿Dónde está? Pero cabrón Vamos Vamos Déjale Que venga Sheba Que es muy tonto Y se va a comer Esa mina Pero con patatita Se la va a comer Le doy unos tiritos Ya que estoy Recarga Déjale que se coma la mina Corre Corre, ven Dale Ahí Muy bien Yo no le puedo dar No Corre, corre Fuck ¿Dónde está? No sé dónde está Por ahí viene Por ahí viene Corre Dale Venga Sheba Dale tú Muy bien Es que no le puedo dar Una tercera Hostia A ver A ver Ay Que hijo de puta Cómo me quería engañar Eh Toma tiro Gancho Sheba Dale otra Muy bien Dale Meto así Gancho Era Sheba Dale tú De lujo Oh fuck ¿Dónde va? Corre, corre Fuck Que viene, que viene ¿Dónde está? Allí viene, allí viene A la mierda ya Hostia Dame esto Anda Joder Chaval Se han hecho de rogar Eh La madre Que los parió Chaval Vamos a ver Ya nos podemos ir Por fin Ya estaba bien Voy a equiparme la pistola Bueno Hijo de puta Tío Mira la Sheba Cómo aprovecha Ah, muchas gracias Venga Te lo voy a perdonar Ya le pisoteo así la cabeza Y le sale un bicho Como no podría ser de menos A ver, a ver La cámara, macho La puta cámara, tío Vale Oh Buf Pilla eso, anda Más munición de pistola Pues pa' mí Oh, Dios mío Algo por aquí No Píllate la planta Y vámonos Joder Pues que investiga No sé qué No sé cuántos Ah, y esto no de la fábrica Buah Hay que cubrir a Josh Es verdad A ver Granaten Ahí, ahí La buena barbacoa De cabrones Dame 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 Cuidado que viene uno Por aquí Voy a meter un puñete Ahí está Metió el puñete Esto para mí Esto para mí Esto para mí ¿Quién sigue? ¿Ya está? ¿No se ha matado a todos? No puede ser Esto para mí Y esto para mí ¿Y esto qué es? Para mí también Vienen más Vienen más Mira todos los que vienen por ahí ¿Eh? Cámbialo así Esto ¡No! Lo he liado Pero bueno No pasa nada No quería hacer eso Quería dárselo a Sheba Hijo de puta Plancho Placa Ala Reventadísimo Vale, vale, vale Mucho matacuy Granada Hostia Le ha cortado el cuello Chaval ¿Qué coño? Pilla munición Sheba Pero Josh Vaya si eres ahí, tío Vale Tú también Pues come ¡Hala! ¡Hala, ascensor! ¡Rápido! ¡Hala, leveta! A ver, a ver Que hay uno aquí Que se quiere venir con nosotros Vale Venga, va Coño, que no nos vamos nunca Me cago en la hostia ¡Move, move! ¡Move, move! ¡Corre! Ay, ahora creo que viene un motosierra, eh Aquí sí que debería haberme traído quizá la mano, ¿no? No hubiese estado mal ¡Hala! ¡Vámonos, vámonos! Pasando de desgraciados de esto ¡Uuuh! ¡Oh, no! ¡Toma! Puñetazo Y pa' abajo A la tira Cabrón Que eres muy listo Vale Eso para Sheva Esto para mí Y esto para mí también ¿Y ahora me voy a equipar esto? Bueno, no Todavía no Es pronto Puñetazo Creo que ahora viene el motosierraco ¿Dónde está? Madre, todos los que vienen, chaval Que sí, que sí Que lo que tú digas, Josh Vale, eso para ti Eso para ti Mierda ¡Hala! ¿Quién se lo ha comido? No, el de la motosierra no ha sido, desde luego Mírale por dónde viene Bueno, y viene este también ¡Qué duro! Increíble Dale, dale Oh, f*** ¡Corre! ¡Te lo va a matar! ¡F***! ¡F***! ¡Dale! ¡F***! ¡Buah, tío! Quería conseguir el objeto que te deja Por eso no me he ido Tu compañero ha muerto Tu compañer ¿Tu compañer? ¿En serio se les ha olvidado poner una O ahí? ¿Qué cojones tu compañer? Se ha muerto el compañer Dos de estas son 6.000 ¿Vale? Vende esto también Vende esto también Esto también Y esto también ¿Algo más? No, de momento no ¿Y de pasta ¿Cómo vamos? Comprar 39.000 Vale Voy a pillarme un segundo Esto Para cargarme a ese cabrón Y que sea le gasto estos 6 tiros Esos 6 me los guardo Recarga esto Recarga esto Recarga esto Recarga esto Y dale estas balas a Sheva De hecho no De hecho no No se las des Dale estas Porque así Usará la ametralladora Y será más eficaz ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Y dale esto a Sheva Y ahora Combina esto Con esto Y de lujo Venga vamos a ver Si ahora se da bien El cabronazo este Vamos a darle unos tiros Al cabrón Si puedo ¿Vale? Así cuando llegue aquí A esta zona Estará debilitado ¿Sabe? Recarga Mientras tanto Ah Que cabrones macho Que cabrones Es que no quiero que pisen en la mina Quiero que se la coma El de la motosierra Hola ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? A ver A ver Vale que si Vale Eh Fuck Corre 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 Muerto Muertísimo Anillaco Estoy recogiendo cosas De las que me hayan dejado por aquí Esto dámelo Ahora se lo daremos a Sheva ¿Sube alguien? No se puede evitarlo Dame esto Cuidado Cuidado Mucha gente Joder Chaval O no dejan de salir Igual es que no dejan de salir También puede ser Mierda No tengo munición ¿Me dejas algo? Dame esta planta Que puede venir bien Vamos para allí Yo creo que me voy a ir ya Que le den por culo Eh Sheva Tengo aquí para ti cosas Dame esto Y nos vamos A la llamada por culo Cabrones Muy bien Muy bien Eh He venido por ahí ¿No? Esto no se abre No No se abre Vámonos Vámonos Sheva Ya está bien Ah mira Por aquí es por donde entraban ¿Puedo entrar yo? Anda Pues nada Píllate eso Píllate eso A ver Bueno y no hay nada más Claro es por donde entraban Pero esta entrada No conecta con el otro lado Es verdad Vamos a ver Aquí se pasa el nivel O había que hacer algo más No me acuerdo La verdad No me acuerdo bien A ver Vamos a ver Esto está cerrado Creo ¿No? Ah no 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 Joder ¿Y por aquí que hay entonces? Muchos sitios ¿No? A ver ¿Dónde coño llevaba? Dame esto Eh Espérate Dale esto a Sheva Dame esta granada ¿Le puedo dar algo más? Dale Esta plantita Así que la use cuando lo considere necesario Bueno Es verdad Ahora hay que huir rápidamente al barco No tengo granadas De las azules No se han venido bien Pero Paso paso ¡Hala! Hostión Corre Corre Pasando de todos Mierda Qué duros tío Estos son muy duros Mierda Eh Coño A ver este Buah El perrito me tiene que dar un golpecito Si no No se queda a gustito Como a perrito Mierda Mátalo a este Qué duro es Se murió Anillaco Dámelo Dame esto Sheva pilla esto Y vámonos Corre Oh mierda Fuck Mierda Me queda un cartucho Tío What the fuck Corre Corre Pasando 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 de todos Equipo aquí esto Por si acaso Vale Hecho We must go Quickly Bien Pasado Si señor Rango A Bueno Es que me lo estoy tomando un poco con pachorrilla La verdad Logro Capítulo 3-2 Completado El archivo de Sevalomar Se puede ver en la biblioteca Yo que me alegro Vale Guardate un poquito Ahí la partidaca Me alegro Y poco más Gente Hasta aquí Ya habéis visto Hemos completado Las minas Y los pantanos Y lo hemos dejado aquí En esta zona En la que ya sabéis Que el siguiente nivel Empezamos directamente En la barca con Josh Nos persiguen unos cuantos cabrones Vamos a tener que cargarnoslos Y demás Pero eso se vendrá en el episodio 3 De esta aventura Esta vez os confirmo Gente Que van a ser en total 5 episodios Que parece que está hecho a posta Pero no Son 5 episodios Los que vamos a traer De esta saga Hasta final Bueno De esta saga De esta entrega Más bien dicho Hasta finalmente terminarlo Van a ser 5 episodios Más luego traeremos también Los DLCs De Evasión a la Desesperada Y perdido en un mar de pesadillas Pero para eso Queda un poquito todavía Así que nada Un episodio más De Resident Evil 5 El cual espero Que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os estoy dejando Abajo en la descripción Como siempre Y de costumbre Mi canal De Twitch Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Cuguitas